¿Qué tal piru? Bienvenidos a una nueva edición de Juego de Terror, ¿sabes? Creo que me escuchas bien Dentro de estos próximos 5 segundos te recomiendo no darte vuelta Porque estoy viendo algo detrás tuyo, bueno, en fin Bienvenidos a The Real Horror Stories Un juego online que ha estado circulando últimamente, así como tipo The House 2 No sé si vieron ese video y si no lo han visto, búscalo en mi canal Entretenido, lo grabé hace tiempo con mi perrito y creo que estaba bacalao No, no recuerdo, fue hace mucho tiempo Así que vamos a partir, ya 30 segundos mucho hablar al inicio Ok Historia cuenta acerca del Coriador Porque muchos, muchas vidas se han perdido ahí dentro Tú estás ahora en la entrada y no alcanzas a leer porque pasó muy rápido Vamos a entrar No, 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 yo, yo Aquí entra, no, yo preferiría darme la vuelta y jugar otro juego O sea, porque me dan la opción de entrar y es obvio que si voy a jugar es porque quiero entrar Pero, bueno, vamos a dejar el gameplay hasta acá Muchas gracias, nos vemos en la siguiente edición Así que, ok Aquí, y tú, tú no eres muy hombre para estas cosas, ¿cierto? No, me da miedo Ok No sé si, a ver, lo puedo dejar primero que nada el link en la descripción Segundo, eh, creo que estoy arreglando el micrófono Tengo que dejarlo muy, pero muy bajo Porque como estamos muy cerca de mi voz, escuchamos fuerte y bla 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 Un montón de mierda Sangre Nada Eh, es un click and point simple, o sea Ok, ahí se prendió ¿Qué es eso? Ah, una muñequita ¡Muñequita! Ay, pa' que la hago, por favor ¡Muñequita! ¿Sabes si es? Si le hay alguien de castilla que haga algo Y me interesa No No, no quiero Vamos a Abuela Abuela, ¿qué vas a sacar en el bosque? Abuela, yo que no voy a ir a dieta Uyaya 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 Uy, coche, pero qué mierda No, no, ya, 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 prendete Eso Pequeña niña A ti Yo que tú tendrías que cuidarme Cuidado al acercarme a la pantalla Lo sé, bacalau Pero No, no puedo tocar eso Hay que tocar Conche, pero qué mierda Pero Puta Chicos, les doy una recomendación Cuando jueguen estos juegos No los juegues con Todo el volumen Al máximo Porque no es muy buena idea Nada Ay, niños Qué presunto No sé si ustedes saben Pero esa imagen es la mayoría De niños que cuando ya mueren La fotografía ¿Por qué? Porque esa fotografía Tiene que estar Intentamente Muy, mucho rato En esa época Uno tenía que estar aproximadamente Una Dos, tres horas quieto Para que saliera esa foto En los años 1800 y algo Y la mayoría de las personas Que les sacan imágenes Fotografía Eran personas muertas Para que no se movieran No, pero ¿Por qué? No, pero 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 De ver Vamos a dejar de explicaciones Tu vida Hoy No, no Dios mío Comió Sino con salsa Qué terror No No voy a poder aguantar esto Dios mío ¿Por qué? ¡Tú madre! Pero ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasó por andar moletando a leñitas que con mi fido con salsa? ¡Te odio! Y maldigo a tu fido con salsa Yo creo que soy el tipo que hace video más asustadizo del mundo Oh Dios mío Me dio que no salir lágrima Oh Odio Odio Ya A ver Está cargando el juego Catli ¿Te viste haber grabado minecraft? No tengo tiempo para grabar minecraft Quiero hacer algo Ultramenta espectacular Para el siguiente video Así que ahí lo vamos a dejar Ah Catli ¿Te deberías ayudar a esa abuela? O sea La abuelita está llorando Abuela Abuela De galleta Abuela Abuela Pero No la puedo toquetear ¿Y para qué mierda que no tocar un columpio? Fosé de mi cabeza por favor No se rían de la pobre abuela Está sufriendo ahí la señora ¿Qué tenemos acá? Cállate Fosé mierda ¿Pero por qué hay una niñita riéndose? ¿Qué onda este juego? Matri ¿Y yo qué consigo tomando eso? Anda Anda a hablar con la abuela Abuela No, no, no puedo hablar con la abuela Bacalao Sí, sí puedo hablar con la abuela Que no, maldita sea ¿Ve? Si hay que tocar eso Ay, una niñita huerta Es lo que faltaba Otra mendeja de mierda Más Un conch Pero Ya, ya Sombra Te tengo identificada Así que a mí no me asusta Con esa basura Tan Tan ¿Cómo se dice? Eh, repetidio Ok Pero Pero Ya Estoy acostumbrado al Lender Eso, eso, eso A menos que me aparezca de frente Como la mano que de delante apareció Abuela Te cae ya esta abuela No me gusta para nada eso Hasta que a mí tampoco Debería de darte la vuelta Pero tú me dijiste que esta era el juego Niñita Uno o dos Uno o dos Interesante Me dan la opción de toquetear a alguna persona Por una parte sería un pedófilo Y por otra parte sería un pervertido sexual Tocando a una abuela Yo creo que va a ser lo más inmoral del mundo ¿Te vas a dejar de reír así? Es como que Tiene hipo No se está riendo esa niña Abuela Yo sé que tampoco te gusta la risa Pero ¿Qué es eso? Una cabeza La bonca de armonía ¡Conche tu madre! ¡Te odio abuela! ¡Te odio a pararla ahí! ¡Te vas a ir! Así como ¡Se está marchitando la abuela! ¡¿Qué?! ¡Abuela! ¡Emplotó la abuela! ¡Ahí hay una nota aparece! Mujer embarazada ¡Hackea! ¡Hackea! ¡Obvio! ¡Tu dead killer! Como que fue asesina por un ¡Asesino! O por un hombre árbol En realidad En fin Nada Oye Voy a volver a tomar eso Y me va a parecer una cara ¿Cierto? ¡Oh! ¡Pero yo lo sabía! ¡Pero yo lo sabía! ¡Oh! ¿No? ¡Pero tú vas a empezar a dejar de jugarlo en estos juegos! ¡No! ¡Jamás! ¡Etreterío! ¡Pero oh Dios mío! Yo creo que mi corazón lo siento así de fuerte como es al latido Y esto es lo que uno hace En los entretiempos que tiene de hacer trabajo para la universidad Osea que persona me aburria que va a la universidad y se pone a crear un juego de terror Yo creo que nadie, nadie Cliquea para guardar Pero para que quiero guardar, osea puedo perder o puedo continuar despues No quiero cliquear porque de repente es una animacion o algo asi Hasta que debes cliquear Pero estoy... Estoy cliqueando maldita sea La luna A ver hasta que maldito enfermo mental se mete a un bosque Se supone que ese bosque tiene mucho... Cuanto maldito... Ah la mierda juego de mierda Que 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 es eso Que es eso, los neonazis fueron a pegarle a un tipo gordo Por que? Porque era gordo nomas Maldito neonazis Sabia, yo sabia que no se pueden confiar en ustedes Quedamos en una cueva Donde vi el ogro violador Y tenemos al pobre hombre Atacado sexualmente por los neonazis Si no ofenda a ningun neonazis Para que no me vengan a buscar en mi casa y me golpeen a mi Obviamente, son bromas Atacate de chimio a los neonazis No, pero mira lo que le hicieron a ese pobre hombre Eso... no se hace Ah que rico Ah... Tocarle las tripas Así como que... Le mete la mano Así como... De gusto De morbosidad Oh un hombre muerto Vamos a tocarlo Ah... Interesante Interesante Sentí el... No me dio su tripa Queremos acá Hombre del árbol Hombre del árbol Hombre del árbol ¡Parecitas! Me recuerda mucho a Legend of Zelda A los cool que se llaman... Se olvido El hombre de las tripas No quiere hacer nada Ok... Ah... Se brindó nada Como? No se... Hay un... Símbolo Ya no te preocupes, negro No, no, esta bien Pero me apagaste la luz ¿Acaso tú? ¿Vas a estar encendiendo eso? No, ¿cierto? Oye, pero sombra de mierda ¿Pero qué te pasa antisocial? Maldito antiso... No, no, pero... Puta madre Hay nada más por acá Nada... Hay que hacer esto todo el rato parece No... Y... No puedo apretar al gordo Aquí, el gordo Tampoco lo puedo arrastrar No... Pero no entiendo que hay que hacer ¡No puedo repetir esa... Acción todo! Ok... Hacemos el gordo Nada Nada No, 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 no Me he vivido sorpresa, me he vivido sorpresa Eso no se vale Al menos, deja la luz prendida Había que hacerlo harto rato solamente Una estrella Endemoniada Con una estrella, ahí se llama, no sé Me importa una mierda como se llama ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Al fin le sacaste sangre o querido hombre? Eso es lo que quería, morboso de mierda Tocarlo hasta... ¡Cattle! Pues deja al pobre hombre tranquilo Tiene su preferencia sexual por lo muerto ¡Maldito necrófilo! Nada A ver, añita, ¿por qué está bajando? No, 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 no la puedo tocar Debería matarla, ¿cierto? ¿Qué? Nada Ya no puedo tocarlo, ¿no? Pózate mi cabeza Bueno, pero sí le voy a pedir ayuda ¿Pero qué es esa cara de mierda? Pedófilo Pedófilo, pedófilo, hijo de puta El que te des por el culo Desaparece el muerto A tomar por culo, concha de tu madre Oso de mierda, con razón te golpearon Con razón Ok Llegamos rápido a la otra escena Por lo que veo Bueno, esta tú ha haciéndose una paja La chiquitita encima de un tipo que está como enojado Todavía me estoy preguntando ¿Cuál es el caso de enfermedad mental que tiene el tipo que pusieron en el juego? O de los creadores para poner un tipo en el juego así Que quiera ir a medianoche a investigar un lugar de mierda Donde sabe que la gente muere Acá me llama Cosa Esta Cosa Que tenemos ahí Five Demons Dance Arrow De círculo Cinco demonios Bailan alrededor del círculo Sí, cómo no Uno Dos Tres Cuatro Ok, nada Tendré que encontrar caritas Ahí hay una carita Ni idea Ni puta idea que hay que hacer acá La neblina me va a ayudar ¿Cierto, neblina? No Pero Nada Como que De verdad no entiendo qué hay que hacer O sea, este es el puzzle más estúpido que me ha tocado jugar en este juego Bien A ver No voy a resolver el puzzle Pero hagamos lo siguiente ¿Qué tal si dejo el...? No, obviamente ¿Por qué le estoy preguntando si dejo el video hasta acá? Sí, obvio que lo voy a dejar hasta acá Pero ¿Qué tal si hacemos lo siguiente? Este video tiene más de 50 likes Y a alguien se le ocurre cómo pasar este puzzle Que me lo escriba acá abajo Lo siguiente No me spoileen y no me digan nada de que es fantasma o susto aparecen Porque yo sé que otras personas lo han clavado No me interesa Las tres igual te van a spoilear Yo sé si No me interesa Ok Así que Si a continuación de este video yo veo que ya el otro día ya tiene los likes que pedí Entonces Nos vemos en la siguiente parte ¿Ok? Nos vemos hasta la próxima y... A cagarse de miedo ¡Caigua! 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 ¡Caigua!